¡BOLA! ¡Solo River! Lo hizo Campos, la metió en el ángulo ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol, señores! En 39, Campos El que desnivelaba el diferente, señores Apareció Campos, 39 River 2, Chacarita 0 Lo hizo Campos A veces el fútbol tiene lógica No la tiene en una pelota en el palo, por ejemplo Pero la tiene en el juego En la estrategia En la táctica También en la jerarquía